Muy bien, pues ya estamos grabando. Buenos días, los saludamos desde la ciudad de Hermosillo, Sonora, acá en México, en la parte noroeste de nuestro territorio nacional. Mi nombre es Eric García Cárdenas de Turismo Taruc y me encuentro con el guía estrella del estado, Yurandir Ordóñez. ¿Cómo andas, Yura? Muy bien, muy bien, muchísimas gracias Eric, gracias por este espacio, más que nada te agradezco la invitación y pues ni qué hablar, el trabajar con ustedes, Turismo Taruc ha sido y seguirá siendo todo un privilegio, la verdad, muchas gracias Eric. Muchas gracias por el apoyo, Yura. Pues mira, te explico un poco lo que ya te había dicho, esta mañana estamos grabando esta conversación para enviársela a agentes de viajes, mucha gente nos pregunta cómo pueden venir a Sonora, cómo reservar a través de una agencia, qué tipo de servicios hay, qué se puede conocer, y pues esa es una sesión informativa más que nada, verdad, para explicarles los productos que tenemos acá, acá en Sonora. Yo les voy a platicar un poco del catálogo de servicios y te voy a pedir que menciones un poco de la experiencia que has tenido con la gente que nos ha visitado por acá en Sonora. ¿No? Entonces, si quieres, le vamos dando y por ahí vamos comentando acerca de esto, ¿no? Claro que sí. Voy a compartir la pantalla y a poner la presentación. Sí, entonces, bueno, aquí como les comentaba, es el catálogo de servicios de turismo Taruk. Nos encontramos en Hermosillo, Sonora, que es la capital del estado. En cuanto a distancia, estamos prácticamente a casi 2,000 kilómetros de la Ciudad de México, a unos 1,400 de Guadalajara, a unos igual 1,400 de Monterrey. Entonces, es una ciudad un poco alejada de las grandes ciudades, sin embargo, está muy bien conectada por vía aérea, ¿no? O sea, de la Ciudad de México es un vuelo de dos horas y media, de Guadalajara de unas dos horas, igual de Monterrey. Entonces, en cuanto a conectividad aérea, está muy bien, pero sí recomendamos cuando vengan a Sonora hacerlo vía aérea porque por carretera se hace demasiado cansado, ¿verdad? Tenemos acá, una vez estando en Hermosillo, tenemos tours de un día, campamentos de dos días, tour de tres días y tours ya más largos de seis y de nueve días, ¿verdad? Uno de los tours que podemos hacer diariamente con mínimo dos personas es el de San Carlos y el tour de Ciudad de Hermosillo, que consiste en el tour de Ciudad de Hermosillo, consiste en aproximadamente tres horas en los principales atractivos de la ciudad. Y en el tour de San Carlos, pues consiste en manejar 130 kilómetros hacia el Mar de Cortés, hacia las playas de San Carlos, y pues ya de ahí ofrecerles los servicios de tour y las experiencias en esta joya del Mar de Cortés. ¿Cómo te ha ido ahí con los turistas en San Carlos, por ejemplo, Yura? Mira, pues para comentarte, y yo creo que, pues como bien lo has dicho, pues en los diferentes tours hay diferentes maneras de poderse conectar con todas las actividades que estamos realizando aquí en Sonora. Lo más importante de cada uno de los turistas es de que, pues al inicio del tour se les da una breve explicación hacia dónde dijimos, cuánto va a ser el traslado. Los estamos siempre, pues, dándoles la información adecuada para que ellos se sientan con la seguridad que esto requiere, ¿no? Bueno, dependiendo de los dos días, seis días, nueve días, o diferentes tours que ustedes realizan y que, pues, ustedes nos han estado invitando para colaborar con ustedes, el de San Carlos es uno de los que más se ha destacado, no porque los demás destinos no lo hagan, pero, pues, se ha dado a conocer San Carlos por el famosísimo Cerro Tetacawi, o nombrado coloquialmente Tetacawi, que se encuentra allí en San Carlos, Nuevo Guaymas. La experiencia para los turistas, la gente que nos visita de cualquier parte de la República o cualquier parte del país, cualquier parte del mundo, ha sido extraordinario conocer este emblemático lugar, ya que ha sido nombrado por National Geographic como la vista más espectacular del mundo. Entonces, como lo podemos ver en pantalla, pues, la verdad es que vale la pena, en el cual también se puede subir, es una subida, es una pendiente, pues, que no requiere de alto impacto, no es de alto impacto, sí requiere algo de condición física y, sobre todo, que tiene una duración aproximadamente de tres horas. No es una de las únicas actividades que se hacen en San Carlos, también visitamos el estero del Soldado, que es un magnífico lugar, los mangles de ahí del estero, que se encuentra a un costado del delfinario, entre la carretera Miramar-San Carlos, es ahí mismo en el municipio de Guaymas. Ese es por parte de San Carlos, aparte de hacer kayak, perdón, sí, Eric. Sí, te comentaba, pues, sí, hay muchas actividades que hacer en San Carlos, tenemos nosotros un producto de un día, que es de ida y vuelta de Hermosillo, ¿verdad? Este se puede hacer, como te comentaba, cualquier día de la semana, ¿no? O sea, San Carlos está aquí a una hora y cuarto de aquí de Hermosillo. Entonces, mucha gente o ciertas agencias en las grandes ciudades, sobre todo, y en otras ciudades de aquí de la República Mexicana, nos preguntan, oye, ¿cómo le hacemos para ir a San Carlos? ¿Hay hoteles todo incluido? ¿Hay aeropuerto ahí en San Carlos o en Guaymas? Y, bueno, también esta plática, pues, tiene la finalidad de hablarles un poquito acerca de eso, ¿no? De la logística para llegar acá y de los servicios que pueden esperar aquí, ¿no? En realidad, ahorita mencionabas todas las actividades que hay en San Carlos, todo lo que se pueda hacer, sin embargo, no se debe pensar Sonora ni los destinos en Sonora como los de otra parte de la República, ¿no? Es decir, aquí no puedes buscar un vuelo a San Carlos y a Guaymas, pues, porque te saldría demasiado caro, ¿no? Tienes que ir México-Fénix, Fénix-Guaymas, o sea, por extraño que parezca, las conexiones son muy raras acá, ¿no? Es mejor. Sí, perdón, dime. Pero, perdón, cabe resaltar algo que acabas de mencionar y que sí me han mencionado mucho la gente que viaja a Sonora, como lo acabas de comentar, es la conectividad, ¿no? Pues todavía el Estado no tiene esa conectividad como en otras grandes ciudades, por decirlo así, de alguna forma. Sin embargo, contamos con los servicios. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a recoguemos directamente al aeropuerto y desde ahí empieza nuestra historia, nuestra magia, nuestro viaje, esas experiencias vivenciales. Desde ese instante inicia toda esta historia, esa magia del turismo aquí en Sonora. Entonces, una de las cosas que debemos de destacar, totalmente de acuerdo contigo, Eric, que contamos con el servicio personalizado, que vamos por ti hasta el aeropuerto y pues obviamente esto conlleva a tener una experiencia memorable. Exactamente. Sí, entonces, aquí lo recomendable es volar a la ciudad de Hermosillo, ¿no? Y de aquí lo llevamos en tour para conocer estas maravillas de San Carlos. El tour básico incluye las, ¿cómo se dice? La visita al Estero del Soldado, la visita al Mirador, a la playa y se les puede dejar en el hotel. Ya como tú comentabas, hay actividades extras como el kayak, como subir al Cerro Tetacawi, ¿no? Y si te quedas en San Carlos, pues puedes hacer esas actividades, entre otras, como ir al delfinario que ahorita comentabas, como ir al Nacapule, ¿no? Hacer la caminata ahí en el Cañón del Nacapule, en la Reserva Natural. Y bueno, son varias opciones. También lo que me gustaría resaltar es lo que les decía. Aquí los hoteles en San Carlos no tienen el servicio de todo incluido. O sea, es un destino mucho más regional, ¿verdad? Lo bueno de esto es que las playas y los hoteles y los lugares no van a estar abarrotados cuando vengan acá, ¿no? O sea, hay que buscarle tantito. Nosotros nos ponemos a sus órdenes para que nos coticen los traslados, los tours, etcétera, a las personas que quieran llegar aquí a las playas de San Carlos y a Sonora en general, ¿verdad? Hay que buscarle un poquito porque sí tiene sus particularidades venir a Sonora. Y como dices, la recompensa es que vas a obtener esa magia de un lugar distinto dentro de la República Mexicana y también, pues, con servicios personalizados, ¿no? Claro, totalmente. Fíjate, Erick, acabas de comentar lo de los traslados. Pues, obviamente, también contamos con ese servicio a través de Turismo Taruc. Lo pueden contratar algún tipo de traslado a cualquiera de los destinos. Sin embargo, pues, deben de tomar en cuenta que cuando ya traen el paquete armado, pues, es más sencillo el poderse mover. Y, por supuesto, que además de las actividades que podemos tener ya calendarizadas a través del tour que ustedes, pues, contraten a través de Turismo Taruc, pues, obviamente, hay algunos lapsos o algunas opciones que se les da un tiempo para darles algunas otras alternativas, siempre y cuando el itinerario nos lo permita, que es bien importante. Porque no nos podemos salir tanto del itinerario, sin embargo, somos flexibles de que si hay un espacio entre una actividad y otra que ya están calendarizadas, pues, bueno, se les da la opción a las personas para poder hacer alguna otra actividad y de las que se les está hablando en este momento. Entonces, es una de las magias de hacer el tour con alguien que, pues, yo recomiendo siempre hacerlo con un guía certificado, con un guía especializado y, sobre todo, que llevan la seguridad de que van a ir con alguien que conoce la región, los lugares, los horarios, por dónde entrar y por dónde no entrar. Es tan sencillo como eso y no arriesgarnos y no arriesgar esa parte. Y, sobre todo, algo que es de suma importancia hoy en día con esto de la contingencia y todo lo que se está viviendo, las nuevas modalidades del turismo, pues, que sí, que obviamente Sonora cuenta con espacios más abiertos, que no se saturan como en otros lugares del sur del país y que no están súper saturados, que son grupos pequeños y que podemos tener nuestro espacio para cada uno de nosotros. Así es, ¿no? Es un espacio, ahorita va a ser un espacio ideal para las personas que quieran viajar con mayor seguridad, ¿no? Entonces, tenemos también un tour que es impresionante, que la gente regresa totalmente transformada de su visión de la naturaleza, de lo que es nuestra cultura aquí en México y que es el de la Isla Tiburón. En este tour de la Isla Tiburón, bueno, todo se puede hacer en privado y todo se puede hacer en las fechas que quieran. Lo que pasa es que este en particular puede subir mucho el precio porque hay que rentar la lancha, hay que pagarles a las personas que nos atienden ahí en la comunidad indígena de los mal llamados CERIS, mejor llamados Comcac, ya que vengan a Sonora les explicaremos por qué su nombre correcto es Comcac. Y ellos nos reciben allá, hacen cantos, hacen danzas, hacen juegos tradicionales y visitamos esta reserva natural, parte del patrimonio de la humanidad de las Islas del Mar de Cortés y también territorio indígena CERI. En este, hacemos viajes en grupo, hacemos dos salidas al mes para la Isla Tiburón, precisamente para poder prorratear el costo, ¿verdad? Que si viajas en grupo salga un poco más económico, pero como les decía también, si alguien lo quiere hacer y lo puede pagar en privado, también se puede hacer. ¿Cómo te ha ido ahí en la Isla Tiburón este estimado Yurandir? Fíjate, Eric, que es algo impresionante porque la gente nunca se lo espera llegar a la isla más grande de toda la República Mexicana, es un lugar majestuoso donde vas a conectarte con las etnias, vas a retomar o vamos a retomar nuestras raíces, vamos a conocer un poquito de su cultura, de su forma de vida y sobre todo de cómo cuidan ellos y conservan esta isla, ya que está bajo el resguardo de ellos. Pero lo más interesante es cómo puedes ver las diferentes personalidades de cada uno de los turistas y sobre todo cómo se van ellos conectando con la naturaleza a través de estas personas que muy amablemente nos abren sus puertas y sobre todo que vas a conectarte con los astros, que vas a conectarte con el mar, con el desierto y que vas a ver esa magia de aquella isla tan impresionante que es interminable. La verdad es que vale muchísimo la pena llegar a este lugar porque también se hacen rituales, bailes tradicionales, juegos tradicionales con ellos, hay más de 3.000 pinturas faciales que tienen diferentes significados, después de que te puedes hacer a lo mejor un ritual de sanación, mejor conocido nosotros coloquialmente le llamamos una limpia, es un ritual de sanación que ellos le llaman, la verdad es que vale muchísimo la pena y al finalizar ese ritual, esos bailes, el cerrar tus ojos, el pensar que estás en otro lugar, el que no estás escuchando el bullicio de los carros, el que no estás escuchando el bullicio de los tumultos de turistas, que estás en un lugar mágico y que esta gente te está hablando con su lenguaje, más que nada en su lengua tradicional, en su dialecto, pues imagínate, es algo que no lo cambiarías por nada del mundo. Es algo que yo creo que vale mucho la pena resaltar en este momento para la gente que esté interesada en venir a este viaje de dos días, de un día, dependiendo como bien tú lo comentas, ya sea programado o en lo individual o en lo particular, un tour VIP se puede lograr y la magia sigue siendo la misma, pero va a depender mucho de cómo el turista se conecte con este gran viaje. Así es, sí, un lugar impresionante, ¿no? Y me ha tocado que llegan en la, hay vuelos en la madrugada, ¿no? De, por ejemplo, la Ciudad de México, llegan aquí a Hermosillo a las 7 de la mañana, nos vamos directo a la isla y dicen, bueno, hace apenas 4 horas estaba en una gran ciudad, llena de asfalto, llena de bullicio y ahora estoy en un paraíso, ¿no? O sea, es algo... Sí, claro. Oye, el inciso de que me lo permites, perdón. Sí, dime, sí. Pero es que es una magia impresionante. Qué bueno que comentas eso porque no hace mucho, bueno, antes de que empezáramos con esto de la contingencia, tuvimos el gusto y el privilegio de contar como con aproximadamente un grupito de 18 personas. Eran jóvenes, era un grupo de jóvenes, los cuales ya venían ellos casi, sí, casi armados desde allá, que bien comentaban eso. Cómo es impresionante que hoy en día con la conectividad de un vuelo de una hora a hora, 45 minutos, llegas y de aquí nos trasladamos a la isla y les cambió totalmente el panorama. Pero no solo eso, tuvimos 45 minutos de llegar del aeropuerto, una hora, hora 15, del aeropuerto de la ciudad de Hermosillo. Tuvimos el gusto y el privilegio de llegar a la isla del tiburón. Ya nos estaban esperando todas las personas de la comunidad, de la etnia Comcac, con sus artesanías, pues ofreciendo sus servicios. Ya teníamos la lancha, cruzamos a la isla, hicimos los rituales, hicimos los bailes. Entonces, entramos a caminar a los mangles, que es impresionante, caminar en los mangles. Después de eso, están en el pinacate, o sea, de un lado a otro, en dos días. Es impresionante cómo te cambia la vida. Y el día que ellos se fueron, pueden ver los comentarios, ojalá que tengan la oportunidad de leer algunos comentarios por ahí, en la página de Turismo Taruk. La verdad es que vale muchísimo la pena, porque esta gente, estos jóvenes, se fueron totalmente cambiados. Hoy en día, ellos mismos mencionan que valoran muchísimo más la vida, que valoran muchísimo más las bellezas naturales que tenemos, y que desconocían, que jamás habían pisado Sonora, y que hoy se dieron la oportunidad, y que están seguros que van a volver, y ellos son los mejores, los mejores promotores de nuestro estado. Así es, Yura. Sí, voy a aprovechar tu comentario para decirles que, bueno, con este video que les estaré compartiendo a nuestros amigos en las agencias de viajes, les enviaré también el catálogo de servicios, los precios que tenemos al público, y también nuestras redes sociales, precisamente para que chequen esto, o sea, las fotos, videos, comentarios, etc., y puedan darse una mejor idea de lo que es viajar acá por Sonora. Ahora, ¿no? Estos tours que les estamos comentando son para un público amplio, como son de ida y vuelta de Hermosillo, ¿verdad? Pues se le pueden vender desde jóvenes, hemos tenido jóvenes de 85 años, hemos tenido niños de 3, de 4 años, o sea, hemos tenido todo tipo de edades, ¿no? Que pueden disfrutar estos tours de ida y vuelta, ¿no? Otro que está muy cerca de aquí de Hermosillo, que es un paraíso también, es este del Sunboarding, ahí en las dunas de San Nicolás. ¿Cuál es la experiencia ahí, Yura, en las dunas? Híjole, padrísimo. La verdad es que a alguien que le gusta la aventura, este lugar donde no se encuentra la mitad de la nada, literalmente, nos lleva aproximadamente una hora de 30 minutos máximo para llegar al lugar donde vamos a hacer la actividad del Sunboard, que les comento, el Sunboard, pues hoy en día está agarrando un fuerte apogeo dentro de los consumidores, de los turistas que están buscando algo diferente y de aventura. Es básicamente lo mismo que hacemos en el Snowboard, una tabla, pero hoy en día en la arena, donde pasamos un momento súper, súper agradable porque vamos a aprender a hacer algo diferente y sobre todo que esto no lo puedes hacer todos los días y que vale muchísimo la pena. Aproximadamente tiene una altura, la duna más grande, tiene una altura de 40 metros aproximadamente, desde lo más alto hasta la base, que termina a la orilla del mar. Entonces esto se puede combinar, este lugar se llama San Nicolás, también se puede combinar con un catamarán después de terminar la actividad para poder visitar lo que es Bahía de Quino. Se encuentra exactamente a 15 minutos, pero la experiencia más que nada, sigo insistiendo, es cómo tú disfrutas los lugares, cómo en verdad le pedimos permiso a la naturaleza para poder hacer estas diferentes actividades y que siempre lo hacemos con un fin, con un trasfondo, que si alguno de los turistas ve basura, pues la recolectamos, que si vemos que algo está en lugar no adecuado, pues bueno, lo movemos. Siempre el turista se ha vuelto muy consciente y una de las grandes ventajas, voy a hacer un comercial, Eric, una de las grandes ventajas, pues que hoy en día esta combinación de tener guías certificados, pero sobre todo que Eric a través de Turismo Taruk me ha dado la oportunidad de continuar con un coaching y con una mentoría dentro de los viajes, no porque se tenga que hacer, sino porque queremos dejar huella en los turistas y cualquiera de las actividades que nosotros hagamos, en este caso en particular, cualquier persona lo pueda hacer, porque no solamente hay una duna de 40 metros, sino hay de diferentes formas y diferentes, para diferentes personalidades, ¿no? Y sobre todo que también te puedes aventar de trineo, ¿no? Te sientas y te avientas y la adrenalina es liberadora, es como te liberas correr por las dunas, sentir la arena en tu piel y sobre todo que esas dunas pequeñas también ayudan a los adultos que a lo mejor le tengan un poquito de miedo a aventarse a la más grande, que al final terminan haciéndolo, ¿eh? Sí, claro. Al final terminan haciéndolo. Así que esta actividad es para todas las edades, es una muy buena actividad para jóvenes, para adultos, para familias, no importa, la verdad es que vale mucho la pena esta actividad, igual que cualquiera de las otras. Porque aparte el lugar es precioso, ¿no? Son unos paisajes increíbles que van a poder ver aquí, ¿no? Totalmente, totalmente. Fíjate que ahí se ha apreciado uno de los mejores atardeceres, yo creo que este lugar te da la facilidad de poder observar lo que es la magia del ver el desierto, lo que es la duna, porque en realidad viene siendo parte del desierto, pero sobre todo el mar de Cortés, ¿no? Pero al entrar a lo que es la ruta de San Nicolás, Eric, recordemos que también hay bosque de saguaros impresionante, que hay saguaros de más de 15 metros, 20 metros, 25 metros, que vale muchísimo la pena. Entonces, como se los venía comentando hace rato, no solamente es llegar al lugar, tomarte la foto y ya llegué, no. La magia comienza desde que te recibimos en el aeropuerto, que eso hace la diferencia, el cómo conectas con el turista y cómo los hace sentir como en casa, mejor que en casa, créemelo, créemelo, que apasiona a nosotros como guías. A mí en lo particular me apasiona ver esa sonrisa, cómo se conecta la gente contigo, y no contigo, sino con el lugar, con la esencia de la naturaleza y lo que es Sonora y lo que Sonora tiene para mostrar. Así es. Sí, exacto. En cada tur también se hace, como tú dices, se hace un coaching, una reflexión que le sirve mucho a la gente que está viajando por estas tierras. Y como tú dices, son paisajes increíbles. O sea, es un desierto donde sí hay dunas, como nos las imaginamos en el desierto del Sahara. De hecho, ahí estás vestido como beduino, ¿no? Ahí, no sé, ¿no? Ahí en la foto sales tapado para el sol y así, ¿no? Pero además de ese desierto, pues hay un desierto mega, mega diverso, mega biodiverso, ¿no? Con cactus gigantes, como comentabas, con diferentes especies de animales, etc. Y eso nos lleva, pues, al siguiente punto, ¿no? Que son justamente los campamentos o la salida a la reserva de la biosfera del Pinacate y gran desierto de Altar, ¿verdad? Que es uno de los... Pues esa es la reserva más importante de todo el estado. En el 2013 fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Y, pues, actualmente ha sido el lugar de mayor atracción o el que más vienen a buscar la gente que atendemos acá en Sonora, ¿no? Ya comentabas hace rato que tuvimos un grupo que los llevamos primero a la Isla Tiburón y luego le hicieron este campamento de dos días, ¿no? Este es un servicio que también es para un público amplio. Tenemos también ciertas salidas específicas al mes. También se puede hacer en privado bajo cotización, ¿no? Y vamos en camionetas de 10 hasta 18 personas, ¿verdad? En este tour. Aquí cuéntanos un poco cómo es... Hablanos un poco de la reserva y también cómo es esta experiencia de acampar para después pasar a los otros servicios. Claro. Mira, Eric, en la reserva es totalmente distinto, diferente, porque ahí vamos a ver las diferentes formas que tiene el desierto, el capricho del desierto, porque vamos a ver dunas, vamos a ver ríos de lava ya seco, por supuesto, y sobre todo que vamos a tener la experiencia de hacer una caminata muy amigable, aproximadamente de 5 kilómetros, que es más o menos, dependiendo, pues, qué tan rápido caminemos, nos lleva una hora y media a llegar a la primera punta de las dunas y una hora y media de regreso. Primero, para iniciar, ¿no? Llegando casi al puerto de Puerto Peñasco, precisamente, está a 25 minutos, a media hora de Puerto Peñasco. Estamos a 5 horas de Hermosillo, obviamente, pues, haciendo algunas paradas por ahí, que es bien importante mencionarlo. También dentro de eso, podemos tener la opción, si en los tiempos nos los permite, para hacer una parada breve en otro lugar mágico, que yo creo que más adelante les vamos a estar hablando, o Eric lo va a comentar, que son las pinturas rupestres, los petrograbados. Sí, aquí, como dices, si hay tiempo, ese lugar, el de la proveedora, se incluye en el tour de tres días, pero en ocasiones, si la gente lo pide, si hay tiempo, si se agiliza el itinerario, también se puede visitar en este, ¿verdad? Eso es bien importante que lo mencionemos, Eric, porque, como lo mencionábamos hace rato en los paquetes de San Carlos de Hermosillo, de la isla, si el tiempo nos lo permite, siempre damos un plus. Siempre podemos darle un plus a la gente, no por, no porque se nos obligue, o no porque sea, este, de qué lo tenemos que hacer, o no, 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 porque nos nace hacerlo, porque queremos que se vayan con un excelente sabor de boca. Bueno, llegamos a la reserva, hacemos la caminata sobre las dunas, y posteriormente pasamos a estos grandiosos cráteres, que son dos cráteres los que visitamos, antes de empezar a armar nuestro campamento, que es el elegante y el colorado. El elegante es un lugar majestuoso, donde hacemos una pequeña subida, una pendiente ni de cinco minutos, cuando ya estamos en la orilla, o lo que es la circunferencia, de lo que es el cráter elegante, que nos sentimos pequeñititititos, dice la gente, me siento como una hormiguita en este lugar, es impresionante los comentarios, como la gente se llena de energía, la gente me ha dicho, oye, Yorandir, este lugar tiene mucha energía, me lleno de energía, me estoy recargando, me estoy renovando, es impresionante como esa gente, que hoy en día viaja no solamente por la foto, sino por en verdad disfrutar estos magníficos lugares. Ya cuando pasamos al elegante, pues también visitamos el colorado, para llegar al área de campamento, por el Tecolote, donde ya empezamos a armar el campamento, y ahí también tenemos la opción, la verdad es que no soy el único que trabaja, o trabajamos de la mano con Turismo Taruk, habemos dos o tres personas más, las cuales nos empatamos, para dar un servicio de calidad. ¿A qué me refiero con esto? Es de que se contratan guías, también de la localidad, por ahí un saludote a mi amigo Israel, Israel Nava, que también nos apoya en estos campamentos, que son de suma importancia, porque en la noche, pues ya después de que pasamos por algunas de las ciudades, nos llevamos nuestra propia leña, porque hay que cuidar la reserva, no se recolecta absolutamente nada de ahí, de la reserva, nos llevamos nuestra propia leña, de alguna de las ciudades, donde vamos transitando, para tener una linda y hermosa velada, alrededor de una fogata, y sobre todo, que dependiendo, dependiendo del grupo, ya ellos se ponen de acuerdo, pero la última vez, bueno, las últimas veces, o yo creo que todos los tours que hemos hecho, se les da la opción de que quieren cenar, ¿no? Algo sencillo, el atún, ya sabes, lo más sencillo. Un sándwich, algo en frío. Un sándwich o lo que sea. O se hace la carnita asada, ¿no? Exactamente, allá voy. La gente, pues obviamente dice, oye, pues vengo a Sonora, pues quiero probar la carne asada, entonces se prepara la carnita asada, en el campamento, se llaman todos los aditamentos, tratamos todo el tiempo, pues de tener todo en hieleras, etcétera, etcétera, nos preparamos para ello, pero es algo inexplicable, lo tienes que vivir, ¿verdad? Les invito a que promuevan Sonora, que promuevan estos tours que tiene Turismo Taruk, y que va a ser para mí un placer y un gusto el poder atenderles junto con mi compañero, mis otros compañeros que están trabajando a la par con Erika. Así que la verdad es que vale la pena despertarte al día siguiente, pero espérame, el avistamiento de estrellas en la noche, en el campamento, nombre, es mágico ver la luna, ver la constelación en este lugar, que al día siguiente ver cómo sale el sol, pero antes de ver las estrellas, viste la caída del sol, nombre, ¿qué más quieren? Es mágico, es impresionante. Sí, así es, es una reserva natural increíble, muy poca contaminación lumínica. Me emociono, me emociono. Exactamente, sí, es emocionante, ¿no? Y aquí nada más, igual para nuestros amigos, decirles de que en la reserva, pues, para algo que tomar en cuenta, no hay sanitarios, ¿verdad? No hay restaurantes, es un contacto con la naturaleza total, el baño está detrás de los cactus, ¿no? Se cuida mucho eso. O los días, les dan los lineamientos de higiene y todo, y bueno, o sea, digo, es algo que se disfruta mucho, pero habrá un tipo de clientes que no quieren hacer el campamento, también tenemos otras opciones. Totalmente, la verdad es que se les dan los lineamientos para cuidar la reserva, porque es la biosfera del Pinacate, hay que cuidarla, y si nosotros no lo cuidamos, pues, ¿quién lo hace, no? Exactamente. Nosotros sí somos un poquito estrictos en esa parte, no de regañar, ni mucho menos, pero sí les damos los lineamientos a nuestros turistas, que nos visitan y que nos hacen el favor de acompañarnos a estos tours, pues, de que cuidemos la reserva y que cuidemos lo más posible. Toda la basura que nosotros generamos, por decirlo de alguna forma, que es mínima en realidad, porque todo lo demás es desechable, no llevamos platos desechables, no llevamos ni cubiertos desechables, todo es reciclable, son plásticos, se lavan, generamos muy poca basura, y la poca basura que generamos, no la llevamos. Eso es bien importante, no la llevamos y la entregamos a un recolector, o bien la depositamos en donde se debe. Como bien comentas Eric, también están los otros tours que visitamos Puerto Peñasco, ya dormimos en un hotel. La verdad es que vale. Pues adelante, si quieres explicar esa parte. Sí, mira, sobre todo, pues mi aportación, más que nada es para darles algunos tips, informarles de cuál es, pues cuál es la situación acá en Sonora, ¿verdad? Me han preguntado muchas agencias, oye, y si mis clientes llegan a Puerto Peñasco, ¿hay tours de Puerto Peñasco de ida y vuelta al Pinacate? Sí se puede conseguir, sí hay, pero es muy poco común, y generalmente sale muy caro. A la gente de Puerto Peñasco, por cuestiones del acceso a la reserva, ya les quedó, ya les quedó un poco complicado acceder, este, de ir, de un día de ida y vuelta ahí al Pinacate, ¿no? Entonces, bueno, ahí sería un poco complicado. Nosotros recomendamos hacerlo en algún tour de campamento de dos días, o mínimo en el tour de tres días, saliendo desde Hermosillo, porque además, de igual manera, Puerto Peñasco, aunque tiene aeropuerto, tiene una conexión muy limitada. En realidad, para llegar a Puerto Peñasco, necesitarías volar, ya sea aquí a Hermosillo, y manejar las cinco horas, que decía este Yura, o bien, desde Mexicali, son casi cuatro horas, ¿no? Entonces, esos son los aeropuertos más cercanos a Puerto Peñasco. Entonces, lo que recomendamos nosotros es hacer este tour, que aparte, pues van guías expertos como este Israel, como Yurandir, que conocen la región, que saben que si un camino anda mal, o si llovió, irse por otro lado, o saben todas las rutas para poder llegar a visitar los cráteres, las dunas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la recomendación, que coticen en privado, que pregunten las fechas de salida en grupo, y nosotros los llevamos allá. O sea, Sonora es un estado muy grande, es el segundo más grande de México, después de Chihuahua. Entonces, las distancias muchas veces no se toman tanto en cuenta, O sea, estamos hablando de que son 450 kilómetros desde aquí hasta Hermosillo, ¿verdad? En otras partes de México, pues en 450 kilómetros ya estás en otro, ya cruzaste varios estados a lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar este tipo de cosas en cuenta cuando se trata de viajar a Sonora. No es como otros destinos donde, pues simplemente le reservas al cliente hotel, traslado, ¿verdad? Y ahí puede encontrar los tours o puede encontrar otras actividades en el destino. Acá no. O sea, que hay que planear un poco, hay que hacer un poco más la labor de planear un poco con anticipación en ciertas fechas la visita a Sonora, porque en ese sentido, pues estamos todavía un poco limitados en cuanto a accesos, en cuanto a disponibilidad de los servicios, etcétera, Sin embargo, bueno, haciendo una buena planeación se puede tener una experiencia increíble, ¿no? En cuando empezamos hace, este, pues ya tenemos ocho años acá en Turismo Taruc y con tours abiertos propiamente al público, ya vamos para siete años, pues yo pensaba que a la gente le iba a traer mucho, mucho más la zona de cráteres, como se puede ver acá en la foto, la del Elegante, ¿no? O en la izquierda está el acceso a la zona del Colorado, pero me ha llamado mucho la atención que un punto muy importante de aquí de Sonora, pues son las dunas, las dunas del gran desierto de Altar, que también mucha gente es a lo que viene y que queda fascinada en la, en este, en este recorrido, ¿no? Cuando se visitan las dunas, cuando se hace la caminata de cinco kilómetros que platicaba Yurandir, cuando se suben estas dunas impresionantes, pues la gente regresa totalmente transformada después de ver esta belleza, ¿no? Este tour de tres días, este Yura, ¿nos puedes decir más o menos cómo, cómo se realiza? Sí, claro, pues en realidad iniciamos en la ciudad de Armosillo, empezamos a hacer nuestro traslado hacia nuestro primer, nuestra primer parada, que es ahí en Santán, bueno, la ruta de las misiones, visitamos lo que es la ruta de las misiones del padre Francisco Eusebio Quino, por mencionar alguno de los lugares, pues Magdalena, que es pueblo mágico de aquí de Sonora, visitamos ese lugar, también visitamos el mausoleo del padre, del padre Quino, así como también, pues este, la, la gran, la gran leyenda que hay a través de este, del franciscano, este, ¿no? Entonces, por ahí, algo bien interesante de este lugar es de que vamos a, a recorrer la ruta de las misiones para, terminar ahí en Caborca, ¿no? También vamos a visitar los petrograbados, para continuar después a Puerto Peñasco, este, es un lugar fenomenal, que la verdad vale muchísimo la pena, este es el de tres días, hay uno de seis días y el de nueve días, hay unos, hay unos más largos, acá en el de tres días, este es ideal para, para personas que solo tienen un fin de semana largo disponible, nos han visitado muchos profesionistas, ¿verdad? Gente que trabaja en oficina, en Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad de México, en el Estado de México, en muchas ciudades, incluso en Cancún, ¿no? En varias ciudades de la República, que se toman un fin de semana largo y lo van a aprovechar al máximo, ¿verdad? Aquí visitan el pueblo mágico de Magdalena de Quino, y Puerto Peñasco, en un día, al siguiente día, se hace la caminata a las dunas, y la visita a los cráteres, y el tercer día, se hace la visita a los petrograbados en Caborca, entonces se visita historia, cultura, naturaleza, y arqueología, en tan solo tres días, en una, pues en una zona del país, que no te la esperas, que no esperas que tenga todas estas maravillas, como el Pinacate, como la proveedora, y como el pueblo mágico de Magdalena. Ahora, si ya te la quieres llevar más tranquila, si ya quieres pasar más tiempo en el pueblo mágico, ahora sí hacer toda la ruta de las misiones del Padre Quino, no nada más el pueblo mágico, sino las misiones del desierto, ya quieres pasar más tiempo en la playita, etcétera, pues tenemos los tours más largos de seis o de nueve días, en donde principalmente hemos tenido aquí familias, hemos tenido grupos de personas jubiladas, que ya tienen un poco más de tiempo, y disponibilidad para hacer estos viajes. Ahí les pongo algunas fechas de salida, para este 2020-2021, y este, ahorita les hablo de la temperatura, pero aquí está el mapa, donde se ubican los principales atractivos, que se visitan en estos tours más largos. ¿Cómo te ha ido en estos tours, con nuestros visitantes? ¿Qué te ha parecido, Yura? De alguna de las cosas que me ha tocado, es de que una persona que venía a cumplir, yo no teníamos conocimiento, hasta que ya empiezas a platicar un poco con ellos, venía a festejar su cumpleaños número 80. La verdad, muy entusiasmada la señora, al subir las dunas, se revolcó como niña, se aventó de ruedita, con sus hijas, venía con sus hijas, venían las dos niñas y la señora, y sobre todo, también ha habido personas que dicen, oye, pero ha de estar muy pesado, ha de estar muy cansado, nosotros llegamos todos, y regresamos todos. Entonces, esto es bien importante, vamos dándole el aliento a las personas, por ahí vamos a estar subiendo testimoniales, en la página de Turismo Taruk, donde personas que pensaron jamás subir esas dunas, que venían acompañando a lo mejor a su hija, a lo mejor a sus nietos, y dijeron, no, 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 yo no quiero, no, hombre, terminaron más rápido que los chamacos. Esa es una experiencia muy padre, porque logras romper esa barrera del decir, no, no puedo, está cansado, las temperaturas a la hora de que subimos, son muy agradables, es bien importante decirlo y mencionarlo, y sobre todo, también que hay que tener la vestimenta adecuada, no estoy diciendo que necesitas comprarlo más pro, no, me refiero a que traigas manga larga, por si eres muy sensible al sol, bloqueador, por supuesto, de preferencia que sea en crema, no aerosol, pues obviamente, pues ya sabemos para el cuidado del medio ambiente, son recomendaciones que nosotros les damos, y que son de suma importancia, tampoco no es de alto impacto, es muy amigable, muy agradable, yo siempre cargo, pues más que nada con algo para cubrirme el cuello, también obviamente, hay personas que me ha tocado ver, no en nuestro grupo, que llegan, pues en shorts, o en tirahuesos, a lo mejor que nada más con un top, híjole, yo no se los recomiendo, porque sí, aparte de que la temperatura es muy agradable, cuando hacemos el recorrido, la verdad es que el sol sí te pega, al final del día es el sol, hay que cuidar nuestra piel, y no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo. Así es, es lo que nunca falta en Sonora, el sol, ¿verdad? Sí, correcto, pero ¿sabes qué es lo más interesante? Las fechas que tú estás colocando ahí, que pudieron ver en la pantalla, son fechas exactamente, donde te invitamos a pasar momentos muy agradables, nunca vamos a exponer a los turistas a temperaturas altas, o sin embargo, cuando haya un tour que sea privado, o que se haga en otra fecha, por decirlo, en agosto, en julio, que se llegue a hacer alguna fecha, obviamente se buscan los mejores horarios, y se les plantea a los turistas, pero estas fechas que ya tienes tú programadas, están programadas precisamente, porque las temperaturas son muy agradables, si vamos al desierto, pero a pesar de ello, pues no vamos a exponer a ninguno de los turistas, todos los guías, o en lo particular, los que trabajamos y colaboramos con Turismo Taruc, tenemos que contar con nuestros primeros auxilios, por supuesto, totalmente para que ustedes tengan la certeza y la seguridad, de que van con un agente profesional. Así es, y ahí están las fechas, son temporada de otoño, invierno, y el inicio de la primavera. Entonces, que son los tours largos. Aquí está una, pues más aproximadamente, una estimada de las temperaturas que hay en Sonora, a lo largo del año, aquí tenemos, sí tenemos las cuatro estaciones, ¿verdad? Sin embargo, pues Sonora tiene la fama de que siempre hace calor, no siempre hace el calorón extremo, eso es algo que ocurre en estos meses de junio a agosto, en el verano, donde sí las temperaturas máximas sobrepasan los 45 grados, y en la madrugada, pues hacen 25 grados, también hace calor en la madrugada. Mientras que ya empieza a bajar para el otoño, ya empieza a ser soportable la temperatura del día, es un calor seco, además el que hay acá en Sonora no se siente tan incómodo, hay mucho sol acá, entonces pues simplemente tomar las precauciones, como comentaba Yurandir, ¿verdad? Y tenemos una temporada mínima bastante agradable, ¿no? De unos 20 grados. El invierno no es tan extremo tampoco, al menos en la zona del desierto, allá en la sierra pues sí, neva, ya hay temperaturas bajo cero y todo, ¿no? Acá en el desierto amanecemos con algo de frío, amanecemos con el clima fresco, cuando viajen en invierno de diciembre a febrero, pues siempre traen una chamarra para la noche, para la madrugada, que se puedan quitar en el día, porque en el día está agradable con el solecito. Y nuevamente en primavera pues empiezan a subir las temperaturas para estar sobre los 30 grados, ¿no? En promedio. Y las mañanas algo frescas también. No se requiere una chamarra, pero sí andar algo abrigados. Estas son más o menos las estaciones que tenemos. Para lo que es la temporada de verano, o sea, empezando más o menos por ahí de mayo, hasta septiembre por ahí, sí se pueden hacer fácilmente actividades de playa, ¿no? Es cuando recomendamos venir a las playas y poderse bañar. Ya lo que es de otoño, invierno y primavera, bueno, las playas son algo frías, bueno, el mar se baja un poco la temperatura, los canadienses igual se siguen metiendo en diciembre, en enero, ¿no? Pero pues nosotros que estamos acostumbrados a más, a más calientita el agua, pues no. Pero son ideales estas épocas de otoño a primavera para hacer las actividades en el desierto, para andar en los pueblos mágicos, en las zonas arqueológicas y en las dunas, ¿verdad, Yura? Claro, totalmente, fíjate que eso es bien interesante también mencionarlo, porque no solamente estamos restringiendo o nos estamos limitando a ciertos tours en el otoño, invierno o primavera, así como bien también lo comenta Eric, también se pueden realizar actividades en el mar, acuáticas, ya sea buceo, ya sea snorkel, sea kayakismo, sea paseos en los cañones, por supuesto que sí. Bien recomendable, por supuesto también, el que tomen en cuenta que las temperaturas, pues descienden bastantito, más en los campamentos, por la noche, pues desciende bastante la temperatura, que sí hay que ser conscientes, pues de este, de que nosotros debemos de tomar nuestras precauciones, en el sentido de traer nuestra chamarra, dependiendo también la fecha en que viajemos, y la actividad que vayamos a hacer, por supuesto, entonces sí es recomendable, baja bastantito la temperatura en el desierto en sí, cuando vamos a acampar, cuando vamos al malecón en Puerto Peñasco, pues la brisa, el mar sí es un poco más frío, hay ocasiones que la gente, la verdad, me ha tocado poca, pocas personas que en realidad se quieren meter al mar, porque pues sí está, sí está fría el agua, por supuesto. Y también hay que pensar, bueno, en mi experiencia, pues trabajando así con, con los colegas de las agencias de viaje, tiene también mucho que ver dónde vive el cliente, ¿verdad? O sea, han venido acá personas del, del altiplano central, de Puebla, de la Ciudad de México, etcétera, que pues vinieron, por ejemplo, en mayo, y ya se les hacía demasiado caluroso, por el otro lado han venido personas, no sé, de Veracruz, de Campeche, de Yucatán, y vinieron en agosto, y como si nada también, o sea, porque están acostumbrados al calor en su lugar de origen, y aquí no se les hizo tan pesado, ¿no? Hay que tomar también eso un poco en cuenta, para comentárselo al, al cliente, al turista, ¿no? Y lo más importante es que en verdad no tengan miedo de ofrecer Sonora, porque la verdad es de, es muy seguro, es muy agradable, las temperaturas sí son muy altas, pero obviamente, pues no, no vamos a pasar ni a hacer actividades a la mitad de, al mediodía, y mucho menos exponiendo a los, a los turistas, así que siéntanse con la libertad, en verdad, les, les invito a que sigan promoviendo Sonora, la verdad es que tiene mucho, 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 mucho que ofrecer, lugares espectaculares, que a lo mejor los turistas previos que hayan tenido, a pesar de las temperaturas, vale muchísimo la pena venir por acá. Así es, yo creo que esta foto me la mandaste de un tour de invierno, ¿no? Porque ahí se ve la gente en las dunas, en el desierto, con sudadera, ¿verdad? Sí, correcto, exactamente. Sí, en realidad sí. Pues tenemos, tenemos esa parte, ¿no? De cosa que estás en el desierto, pero con sudadera, y tenemos esta, esta otra parte que puede estar en la playita, a gusto, con el solecito, haciendo kayak, kayak y todo, ¿no? De hecho, esta foto, Eric, si no mal recuerdo, la noche previa había caído mucho el sereno, por eso es que se ven las dunas medio húmeras, no es que haya estado, creo que hasta llovió en esa, no mal recuerdo esa fotografía, creo que yo, por muy, después de muchos años, casi 10 años, no había llovido en esa parte del desierto, creo que estuvo lloviendo los días previos, y hasta ahí se ve un poco húmeda en las dunas, pero fue algo espectacular, la verdad, y hacía un poco de frío, traía a la gente su chamarrita, este, no digo que una superpolar, que andas en la nieve, pero sí algo muy agradable, en la cual puedas hacer tu caminata, y que te sientas a gusto con el clima, y se dan cuenta, ahí al fondo se alcanza a ver el Cerro Blanco, que en realidad, ahí ya cambió la tonalidad, es la magia del desierto, que todos los tonos de las montañas, va cambiando, dependiendo la puesta del sol, o la caída del sol, o la salida del sol, o el horario del día, y si ven aquella línea negra, al fondo también, por debajo del cerro, son los ríos de lava, que de aquel lado, se encuentran los cráteres, del Pinacate, el Colorado, así como los demás de la reserva de la biosfera del Pinacate. Así es, sí, exacto, son lugares mágicos, o sea, paisajes impresionantes, cuando la gente llega aquí, nos dice, bueno, sí pensaba que iba a estar bonito, pero no pensaba que iba a haber esta maravilla, ¿no? Se van totalmente sorprendidos, y también mucha gente nos dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué nadie promueve estas maravillas que hay acá? Sí, entonces, pues justamente es por lo que estamos contactando a nuestros colegas de las agencias de viajes, para que, pues haya también esta vinculación, que sus clientes sepan que hay este tipo de lugares en nuestro país, ¿verdad? En nuestro México lindo y querido, ya en frontera con nuestros vecinos del norte. Para ir finalizando, Yura, mira, hemos hablado mucho de la zona esta del desierto de Sonora, de la parte norte del Pinacate, y eso se hace, como te digo, en los tours de tres días, en los campamentos, y en el de seis días. El de nueve días, que es un poco más extenso, pues visitamos la parte sur del estado, ¿no? También está la Sierra de Sonora, hay lugares muy padres en la Sierra de Sonora, ¿verdad? Pero bueno, eso ya requeriría de otra explicación, todavía es un lugar un poco menos visitado por el turismo, si tenemos servicios allá a la zona del río Sonora, a la sierra, a la parte de, por ejemplo, de Cananea, de la zona minera del estado, pero por lo pronto, bueno, estamos arrancando, ¿no? o dándole más presencia a estas maravillas del desierto de Sonora, y también en el tour de nueve días, pues ya se extiende a ver la parte sur, ¿verdad? La parte sur del estado, que se ve el Valle del Yaqui, Álamos, que es el primer pueblo mágico que hubo en Sonora, y la zona de Valle de Quino, también cerca del Mosillo, ¿no? Sí, claro, totalmente. Fíjate que algo más sencillo para resumir todo lo que nos falta por hablar de Sonora, que son lugares magníficos, así como lo comentas, la ruta de la sierra, la ruta del río Sonora, empezando por ahí por las aguas termales, van a Michiarispe, etcétera, etcétera. Ahorita, las rutas que, pues obviamente, a través de Turismo Tarug van a poder ver, y que está ofertando, pues queremos abarcar lo que es la ruta 15, ¿no? Que es la carretera principal, desde el norte hasta el sur del estado, que es de suma importancia, ahí llegamos, pues llega a Sermosillo, hacemos la ruta de las misiones rapidito, vamos a Magdalena, vamos a esa parte, del norte del estado, empezamos nuestra travesía, hasta llegar a la ciudad de Caborca, Sonora, después Puerto Peñasco, los cráteres, las dunas, pasamos muy cerca de la frontera, como lo estaba mencionando Eric, estamos a unos escasos 10, 15 minutos de la frontera. A veces hasta se meten de ilegales, ¿no? Un reto. Sí, por ahí, por ahí nos vamos y nos tomamos la foto, porque mucha gente se queda impresionada, de que pues, pues estamos tan cerca de la línea, de la frontera, con nuestros vecinos del norte, en ocasiones lo podemos hacer, si el tiempo nos lo permite. Continuamos con el itinerario, pues ya regresamos a lo que es un día de descanso, por ahí, bueno, ya el itinerario lo van a ver con calma, pero también regresamos un poquito aquí a la ciudad de Hermosillo, descansamos, nos dirigimos al sur, que es San Carlos, donde hacemos diferentes actividades, como lo mencionábamos al principio de este video, pero sobre todo que continuamos hacia el sur del estado, que nos vamos a la ciudad de Obregón, vamos a Ciudad de Obregón, vamos a Cocoriz, que es donde están los yaquis, una gran historia, pues que ellos desde la antigüedad, desde sus épocas, años atrás, ellos ya dibujaban una serpiente, que la serpiente pues hoy en día significa, y ellos se referían que iba a llegar la serpiente, y la serpiente hoy en día, para ellos es la carretera número 15 precisamente, que atravesaba o que atraviesa por sus pueblos, así que continuamos hasta a lo que es el pueblo mágico de Álamos, fue el primer pueblo mágico de aquí de Sonora, era el único, ahora ya está Magdalena, como lo pueden ver ahí en el mapa, estamos muy cerca también de lo que es ya la frontera con Sinaloa, muy seguro, un lugar sumamente seguro, un lugar privilegiado, porque tiene montaña, tiene bosque, tiene la casa de María Félix, vamos a conocer ahí donde estuvo María Félix, vamos a conocer un poco de la minería sobre todo, y también la época de la revolución, y que también en esa zona se concentraba todo el ganado del noroeste del país, y que era una ciudad muy reconocida en aquella época, la verdad es que vale la pena, y si quieres recorrer, y en verdad conocer el segundo estado más grande de la república, te recomiendo que te des el tiempo, cualquiera de los tours vale la pena, por muy cortos que sean, porque te vas a llevar la mejor experiencia de tu vida, te vas a llevar cosas memorables, sobre todo, y en el sur de Sonora, que vas a encontrar algo totalmente diferente, en Sonora hacemos la diferencia, porque son lugares que jamás se habían visitado anteriormente, que nos había dado la publicidad, que afortunadamente hoy tenemos estas diferentes plataformas, que aprovecha muy bien Turismo Taruk, que ahí pueden sacar la información en la página web, turismotaruktours.info, siempre me ando equivocando, así que mejor se lo dejo este comercial a mi buen Eric, por favor, por favor, vengan a Sonora, traigan a su gente a Sonora, inviten a su gente a Sonora, no tengan miedo a recomendar a Sonora, si no tienen la información, o si quieren algo, una información más privada, más, más este uno a uno, podemos hacerlo, podemos darles alguna, alguna conferencia a través de, de Eric, para que conozcan un poco más, con lujo de detalle, cada uno de estos puntos, no tengan el temor de contactar a Eric, para darles esos cintenarios, punto por punto, y este, en ocasiones me ha tocado, la verdad, lo voy a decir bien francamente, que los turistas de repente, llegan a alguna agencia de viajes, y le dices, y llegan preguntando precisamente, el desierto de Sonora, quiero conocer el desierto de Sonora, y a muchos de ellos, les ha tocado, por falta de conocimiento, tal vez, este, porque a lo mejor no están muy familiarizados, con esta parte, le dicen, no, pues yo les recomiendo mejor que vayan a Cancún, ¿no? Entonces, pero cuando ya llega el turista aquí, regresa y platica con su agencia de viajes, y les comenta la satisfacción de este tour, no hombre, se quedan impresionados, me ha tocado seguir atendiendo, a través de Turismo Taruc, agencias de viajes, que nos dan las gracias, porque jamás habían trabajado con nosotros, y a partir de esos turistas que enviaron, pues han estado enviando, más constante a sus turistas, para estas partes de la república, así que, no tengan el temor, será un privilegio, un gusto trabajar de la mano con ustedes, y con Turismo Taruc, este, mi nombre es Yurandir Ordóñez, este, por ahí, cualquier cosa, pues, a través de, taruc, tours.io, te cae el comercio. Bueno, muchas gracias Yura, pues gracias por todos tus comentarios, por hablarles un poco más, de la experiencia que has tenido tú, ya propiamente como guía, que eres el que le da la cara a los, a los grupos, a las personas que vienen hasta acá, yo soy el que, el intermediario básicamente, no el que, el que organiza todos estos servicios, y para ir recapitulando un poco, pues es una experiencia sobresaliente, venir a Sonora, para un mercado amplio, tenemos los tours de un día, como comentamos al principio, para los un poco más aventureros, tenemos el campamento, ya para gente que son, como les digo, oficinistas, profesionistas, gente que no tiene a lo mejor muchas vacaciones, pero que si se puede aventar, tres, cuatro días de, de descanso, tenemos el tour de tres días, que se puede complementar, y en general, pues muchas familias, muchos grupos de jubilados, nos han visitado ya en periodos más largos, en los tours de seis, y de nueve días, ¿no? Ese es como el, el perfil que nos ha tocado atender acá en, en Sonora, y así como lo comentaba ahorita Yurandir, pues regresan con su agente de viajes, con su familia, con sus amigos, a decirles que es fascinante este lugar, que hay que darle más promoción, y que tienen que darse la oportunidad de experimentar, venir a Sonora, ¿no? Entonces, bueno, acá estamos a sus órdenes, ahí está la página web, también, pues junto con esta presentación, les enviaré los catálogos, los datos de contacto, y cualquier pregunta o duda, que estamos para atenderles en Turismo Taruk. Nuevamente, mi nombre es Eric García, muchas gracias, Yura. Gracias, gracias, aquí al contrario, y reiterarles, pues gracias por este espacio, Eric, y sobre todo, que durante el tour, siempre estamos en contacte, en constante, perdón, constante comunicación con Eric, este, para que esté, este, al tanto de todo lo que se está llevando a cabo, este, para estarnos reportando con él, y que esté, pues satisfecho, y que estén satisfechos nuestros clientes, con nuestros servicios. Muchas gracias, con la mayor seguridad, digamos, nos vemos pronto por acá en Sonora. Muchas gracias. Bye.